Bueno señores, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su canal educativo, su canal informativo, Profe Leonardo de este lado, siempre para mí es un placer saludarle, siempre es un placer pues poder compartir con todos ustedes informaciones muy importantes. Miren, quiero aprovechar la oportunidad para hacer algunas aclaraciones sobre lo que es la ordenanza 06 2024, que bien habíamos dicho en este canal que es una ordenanza que viene a regular lo que son los concursos de oposición docente, tanto de maestros, esos maestros que están en aula o que van a entrar a aula, como también los maestros que ya están dentro del sistema que quieren seguir pues escalando, quieren ser técnicos, distrital, regional, quieren ser coordinador, quieren ser pues director de centro educativo, esta ordenanza regula todo lo que tiene que ver con los concursos de oposición. Eso no significa que haya un concurso de oposición abierto, todavía no se ha hecho ninguna convocatoria pues para un concurso de oposición hasta el momento. No descartamos que de aquí al año que viene sí exista una convocatoria porque la misma ordenanza 06 2024 deja esa posibilidad abierta de que en cualquier momento, cualquier momento del año que sea necesario, pues el ministerio puede llamar a un concurso de oposición para suplir algunas plazas o plazas que existan en algunos distritos educativos. Por ejemplo, en el caso del distrito 1502, creo que no hay maestros en banco elegible en el área de ciencias naturales, creo que no hay porque me he cansado de buscar en los grupos, incluso nosotros estamos necesitando algunos maestros de ciencias naturales y pues eso está difícil, tan como muela de gallina. Por eso quizá esta situación se esté dando en muchos distritos educativos que hay necesidades en las escuelas, sin embargo no hay maestros en el banco elegible y eso puede abrir la posibilidad de que en cualquier momento se realice un concurso de oposición para esas plazas, para suplir esas plazas, lo que va a ser focalizado y ello define muy bien el término focalizado en esta ordenanza 06 2024, pero básicamente yo quiero explicar algunas cosas que me han preguntado y me han preguntado mucho de los requisitos que hay para ser técnico, para concursar como técnico distrital o regional o para concursar como director, etc. Y pues ahí en la ordenanza 06 2024, en el artículo 49 específicamente, te dicen que tiene que tener mínimo cinco años en el sistema, cinco años en el sistema, es decir que los maestros que entraron en el 2021 en caso de que haga un concurso en el año que viene y se necesiten técnico y todo eso, pues no van a poder participar porque no tienen el requisito los cinco años dentro del sistema. Y pues el otro requisito que también te ponen ahí es tener algún posgrado, ya sea una maestría o doctorado, especialidad, no sé si la especialidad encaja bien ahí, pues debería tener también esa parte. Muchos maestros que quizás desean concursar, pues no tienen esos requisitos listos, ¿verdad? Y no pueden, no pueden, pues o no van a poder concursar en caso de que llamen a un concurso de oposición, pues el próximo año. Pues bien, señores, con relación a todo esto, nosotros hemos visto en estos días como el Ministerio de Educación a través de una comunicación deja prohibido totalmente que se estén llevando a los distritos educativos a docentes que deben estar en aulas para ser técnico distrital o técnico regional. Eso se ha prohibido, ya no es la primera vez que se prohíbe, creo que esta es la tercera vez que esta administración, esta misma administración, pues envía un comunicado prohibiendo ese tipo de cosas. Eso deja bien claro, eso deja bien claro que el Ministerio tiene intenciones, pues de hacer un concurso de oposición para técnico docente. Y un concurso de oposición para técnico docente abre muchas posibilidades para esos maestros que, pues, se encuentran en aulas, ya tienen una experiencia bastante amplia en aulas y están bien preparados, pues, que ellos puedan concursar básicamente para ser técnico en un distrito o técnico regional. También hay muchos coordinadores. Yo entiendo que la parte del coordinador docente no debe ser igual mediante un concurso de oposición. Primero tenemos que agotar la parte de una evaluación por mérito. Creo que se merece una evaluación por mérito más que un concurso de oposición. específicamente ya lo que llevan varios años, pues, ocupando esos puestos en las escuelas sin recibir ningún incentivo adicional más que el de su salario como docente. Sin embargo, hay una necesidad en las escuelas y siempre se ha llevado o se ha tenido eso como norma o como práctica de que se selecciona un maestro, pues, en consenso con los profesores. En muchas escuelas lo hacen así para que ese sea coordinador docente, dependiendo de sus cualidades. Muchas veces se hace así. Otras escuelas, yo no les voy a decir que no, tienen el mecanismo que como ese maestro ya le faltan tres años, lo llevan, lo sacan de aula, lo ponen en el coordinador e independientemente de todo, no se fija en la competencia que tenga. Pero yo creo que esos maestros que ya están como coordinadores en las escuelas debería hacerse lo mismo que se hizo con los técnicos interinos. Creo que fue en el año 2023, si mal no recuerdo, que se le hizo una evaluación por mérito en un concurso de oposición, sino una evaluación por mérito para regularizar su estatus en el Ministerio de Educación. Se le hizo una evaluación por mérito, que es algo muy distinto a un concurso de oposición, porque en la evaluación por mérito se básicamente se fija mucho en lo que es el trabajo que tú realizas, el mérito que tú tienes dentro de tu labor, ¿verdad? Como técnico, como docente, que fue el mismo caso de la evaluación que le hicieron a los monitores, que no fue un concurso de oposición en sí, sino una evaluación por mérito. Y en esa evaluación por mérito, en el caso de los monitores, pues fue un poquito distinta porque a pesar de todo a ellos le dieron pruebas, pruebas como se le dan en los concursos de oposición. En el caso de los técnicos, no fue igual, no fue igual. Y podemos buscar la orden departamental de eso que habla bien del sistema de evaluación y la puntuación que tiene cada, el perfil específicamente en esos concursos. Señores, miren, no es la primera vez que se ponen requisitos como esos para usted ser técnico o para usted ser director de distrito. Vámonos a ir por director de distrito y director regional, porque en el 2017 sí tenemos un precedente. En el 2017 se llamó a un concurso o una especie de concurso. No fue concurso en sí, porque fue una terna que se seleccionó, fue Navarro que hizo eso. Y ahí recuerdo que tenían tres personas y en esa terna se iba a seleccionar uno que iba a ser el director, pues, del distrito o de la regional en ese entonces. Y ahí, en esa orden departamental, se exigía un mínimo de cinco años. La preparación de maestría, esa cosa era opcional. Lo mínimo que tenía era la licenciatura como requisito mínimo. Y si tú tenías maestría y tenías todo eso, pues, eso te daba cierta cantidad de puntos para la evaluación de tu perfil. Pero lo mínimo que te pedían era que sea licenciado y que tenga, eso sí, que tenga cinco años dentro del sistema. Pero en los manuales operativos de distritos educativos y de regionales, pues, ustedes también van a encontrar que para esos puestos te exigen una cantidad de tiempo en el sistema. No cinco, creo que son como dos o tres, no recuerdo muy bien, pero sí te exigen una cantidad de tiempo. Es decir, que eso como que no es nada nuevo, es que en esa orden, esa ordenanza, coloquen que debe tener cinco años en el sistema para postularte, ¿verdad? Como técnico distrital, técnico regional. Señores, esto deja básicamente abierta la posibilidad de que en cualquier momento del año, pues, se convoque a un concurso de oposición. Todo va a depender de las necesidades que existan, ¿verdad? Todo va a depender de las necesidades que existan. Nada, muchas gracias, bendiciones a todos ustedes. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y compartir siempre el contenido que estamos haciendo. Muy agradecido a todos ustedes por el apoyo que le brindan a este espacio, a esta plataforma y a este servidor. Bendiciones.